¿Cómo están, gente? Y ustedes son LaTiquel y ya estamos en el nuevo video porque ya estamos en la 2.000... ¿Por qué? Porque ha llegado la nueva actualización de... de la nueva... del nuevo castillo. Aviso que la serpiente no va a estar ahora, pero va a estar pronto. Porque quiero que la serpiente salga. Vamos a regalos. Así nos lleva más rápido. Vamos a regalos. ¿Acá estamos? ¡Ay! Se me traje lagueando. ¿Está lagueando? ¡Allá arriba está! ¡Oh! Te necesito. Te necesito. Necesito ir allá. Necesito ir allá. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? El cancho que agarré es de las 3... De las estrellas. Acá. Me va a andar mal, chicos. Bueno, no. Este es otro. No, no. El otro era. No, el otro era. Nada. No importa. No importa. Voy a agarrarte... Alvin. Déjame agarrarte. Voy a... Voy a llevar... Voy a llevar hasta ahí arriba. ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo que está la entrada! Está resúcheme. ¡Qué guay! ¡Ay! Se me está lagueando. ¡Ayuda! ¡Ay! Chicos, voy... A veces me pasa esto con un poco de lag. Vamos a entrar mejor. Vamos a entrar en la nueva tienda. Si muchos se están preguntando... ¿Dónde está la cobra? Y en el chat también se están preguntando... ¿Dónde está la cobra? Pero bueno... Es lo que le acabo de decir. La cobra lamentablemente no estará en esta actualización. No sé por qué... Pero sí que... En el chat que vimos decía cobra... Próximamente. Porque exactamente... No es que va a decir cobra ahora. ¿Ven? ¡Fuuuua! ¿Qué? ¡Fuuuua! Pero... ¡Wow! ¡Wow! No te lo puedo creer. Tendré que visitarte, Octopus. Octopus, ¿te con que visitar? Vas a tener que ver esto. ¡Ojo que miren la cobra! ¡Miren la cobra! ¡Cobra coming soon! ¡Miren cuántas personas hay! ¿Radio? ¿Radio o no? ¡Acá están las pociones! ¡Acá están las pociones! Si abre esta puerta... Bueno, no. Che, esto es mucho mejor que el anterior. Ya tengo grabado en el anterior... Eh... La torre... Para hacer como una... Adiós despedida a la vieja. Y oda a la nueva. O sea... What the fuck? ¿Qué? Escribanme los comentarios si les encantan o no. A mí me encanta. Uy, a ver. Quiero ver esto. Quiero ver esto. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. ¿Qué es la misma parte? 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 ¿Esta parte es lo mismo? ¿Qué es la misma parte? Chico, mándame los comentarios si les gusta. ¿Qué hace pop en el juego? ¿Qué hace un personaje aquí? ¿Qué hace pop? ¿Qué hace pop acá? Uy, dragón. Tienes que ver vos también, eh. Dragón, vos también tenés que ver. Dragón. Ay, no, 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 no. Cierto. Eso es paseo. Mira, dragón. Tenés que ver esto. Tenés que ver esto. Tenés que ver esto. Tenés que ver esto. Mira. Uy. Oh. En serio. Me encanta. Es mucho mejor que la anterior. Chicos, ¿qué opinan? La anterior es mucho mejor que esta. O esta es mucho mejor que la anterior. Yo digo que esta es mucho mejor que la anterior. Porque, o sea, está increíble. Bueno, no es tan grande como parecía, pero está igual de increíble. Un izquierdo neón acá. Un dragón. A ver si todos se emocionan de que tengo esto de acá. A ver. A ver, oveja neón. Reacciona esto. Chicos, yo tengo robots, pero yo me estaba juntando robots para comprarme la cosa. Cobra. Pero acá hay pociones. O sea, estaba esperando para comprar la cobra. O sea. Me junté dinero. O sea. Me junté para tener robots. Ya tengo robots. Me estás diciendo que la cobra no está en esta expresión. ¿Qué desperdicio de tiempo? ¿Qué desperdicio de tiempo? Está juntada robots que ya tengo para comprarme la cobra. ¿Qué pasó? No está nada. No está la cobra. Qué zafa. ¿Cuándo vas a enviar la cobra? Che. No me importó que la cobra estuviera en la expresión de BDC. Sí, pero bueno. No está en la expresión de la nueva castigla. ¿Cómo va a estar? Bueno. Vamos a sacar más macotas para que lo reaccionen mejor. A ver. La cognota se laqué por un tiempo, así que te voy a sacar. Mira. Bueno. Mejor dicho, piquito. Piquito. Reacciona esto. Reacciona esto. Mirá. Mirá la nueva tienda de castiglas del cielo. Reacciona esto. Reacciona esto. Bueno, vamos a sacar al mono. Mirá, mono negociador. ¿Mono negociador? ¿Y tu sombrero? ¿Dónde está tu sombrero? No, te lo quitaste. Bueno, no importa. Igual, por lo menos tenés barba. Mirá, mono negociador. Mirá la nueva tienda. ¿Qué más podemos sacar para que lo revelen? No, no. El bufalo no. Este. Que este envip era la primera mascota que tuve cuando jugué por la primera vez a Dotny. Ahí va. Mirá, bufalo. Ale, es que no te saques por un gran tiempo. Mirá. Mirá qué lindo que está. Bueno, no tiene. Está rebueno. Está rebueno. Ah, ah, ah. Esto no vi. Esto no vi. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Diez minutos? Creo que esto estuvo antes o esto estuvo después. Ah, esto tampoco no vi. Posee una antigravedad. Ahora estoy yo solo en el castillo. Estoy yo solo en el castillo. Y entonces, una pregunta, Donnie. Una pregunta. Si en la foto de tu video y en la foto del juego aparece la serpiente, entonces, ¿por qué no revelas en mí si aparece en la foto la serpiente? No entiendo. Bueno, esta es la mala noticia, pero vamos a esperar un rato, un par de días más, hasta que al fin a Donnie revele la serpiente, que ya la quiero, o la cobra, cobra pronto. ¿Y cuándo es pronto? Creo que lo van a revelar en Halloween, si me doy cuenta. Ya estoy sacando macotas y me están pidiendo tareas. Ahora no. Bueno, vamos a salir de acá, ya estuvimos mucho tiempo aquí. Así que, bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del nuevo castillo del cielo? ¿Qué opinan? Me caí. No importa, pero en serio, ¿qué opinan? Like si les gusta. O comentario si les gusta. Ay, se me está laggeando de nuevo. No sé, siempre me pasa. A veces se me laggea el juego y se me traba. Bueno, como sea, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Como no se haya revelado a la serpiente, lamentablemente, el sorteo de la serpiente se tendrá que suspenderse por un gran tiempo. O no. Vamos a suspender el sorteo hasta que llegue la cobra. Cuando la cobra llegue, volveremos a abrir el sorteo. Pero mientras, quiero que lleguemos a los 800 suscriptores. Quiero que lleguemos a los 800 suscriptores para comenzar el sorteo. No comenzaré el sorteo si estamos cerca, muy cerca, o cuando estemos en los 800 suscriptores. Comenzaré el sorteo de la cobra y el ganador tendrá la cobra. Así que, bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Like y suscribanse y nos vemos en un nuevo video de Adopt Me. Y like también para más de este juego. O suscribanse también. Chao, chao, chao. Hola chicos. Si se dan cuenta por qué estamos en esta batalla negra es porque les tendré que contarles que, hablando de la cobra, no les voy a mostrar fotos porque no la encontré, pero en Instagram, Adopt Me había mandado a share antes de la actualización que exactamente necesitan mucho trabajo para hacer la cobra. Así que puede que muy pronto, en un par de días, saldrá la actualización. Así que eso es todo y bueno, nos vemos. ¡Hasta luego!